En 30 segundos incendiaron auto y abandonaron el empresario César Garrido frente al C5. En un lapso de 30 segundos, el lunes 9 de septiembre, dos sujetos dejaron una veovinda incendiándose junto con los manos del empresario César Eduardo G. En inmediaciones del Complejo Metropolitano de Seguridad del Estado, quien fue levantado por un comando fuertemente a la madrugada del domingo en Solesta. Así lo dio a conocer el secretario de Seguridad Pública de Puebla, Daniel Cruz Luna, al referir que los hombres aprovecharon la clandestinidad de la zona y el horario para perpetrar este hecho delictivo. Estaban llamas y se advirtió la presencia ya de esta hielera con la cartulina, que fue levantada por la Fiscalía General del Estado. Se hicieron una retrospectiva y así tiene el recorrido de los vehículos y todo lo que se llevó a cabo. Y después la concatenación con la investigación de la Fiscalía, pues bueno, ya le dará un poquito de más pormenores el órgano investigador en ese rubro. Lo que sí, pues bueno, una vez más da cuenta de que posiblemente se trate de una persona que se dedicaba a algún tipo de actividad ilícita, no me corresponde a mí decirlo, pero bueno, ya muchos de ustedes dan mucho los vínculos o concatenaciones de las amistades con las que esta persona...